hola hola mis amigos no 21 con ustedes y hoy camino a la iglesia saben que esta mañana me levanté tempranito y hice para mis hijos a las 6 así como a las 5 de la mañana me levanté a recoger un poquito y hacer desayunito y le hice un gris estilo así como americano así que le dicen así que quédate en mi canal ya no estamos parqueando casi la iglesia hola así que quédate en mi canal y mira este vídeo que voy a poner aquí con el desayunito que hice así que disfrútalo dios te bendiga buenos días mi gente bella aquí le tengo los ingredientes hoy vamos a hacer díganme los gringos cómo se dice esto great ok si no es así am sorry esta es la que vamos a usar de la hoy pero vamos a hacerlo a estilo boricua porque el moreno y el americano aquí lo hace medio salado diferente mi nieta cuando la hace el novio de mi avisa y no me gusta como la hace pero nosotros vamos a dar este toque puertorriqueño diferente y nos va a quedar riquísima aquí tengo medio pote de leche carnation fue que hice un plato que necesitaba leche y no me gusta desperdiciar ustedes lo saben yo todos los guardos y la vamos a mezclar pero aquí tengo leche fresca tengo mantequilla media taza de azúcar un cuarto de cucharita de sal y tengo dos tazas de gris ok que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es que yo voy a poner en esta olla vamos a encenderla ahí está y vamos a poner nuestra leche ok por aquí lo primero que hicimos es que pusimos nuestra olla y vamos a poner voy a ir exactamente diciéndoles qué cantidad de leche voy usando voy a tener la medida exacta porque a veces me preguntan pero cuál es la medida exacta ok de mi leche carnation verdad que tenía en el pote hizo exactamente una taza ok que recuerden que es la que tenía tenía yo aquí porque una taza vamos a poner entonces serían 2 3 4 5 6 6 6 tazas de leche ok voy a poner media de azúcar y si acaso necesitan más azúcar pues ustedes se la ponen el cuarto de sal y vamos a poner mantequilla 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 la voy a poner sería como que como tres cucharaditas más o menos si lo vamos a contar mentiras 2 aquí está aquí está 2 cucharaditas de mantequilla y y vamos a comenzar lo que es verdad a mantequilla poco a poco recuerde vamos a usar una cucharadita de madera lo vamos a juntar por aquí mire en boston en somerville hay un restaurante que me llevaba mi comadre yagelin yagelin yo te bendiga corazón y y ese bien famoso es de portugueses y ahí hacen sinceramente esto delicioso porque ellos lo hacen así dulcecito bueno es como mucha gente verdad que lo hace salado el moreno lo hace con sal y a veces le echan cebolla que se yo es que es posible muy raro a mí no a mí realmente no me gusta esto así bien como ya meneamos este es el momento para que ustedes van a chequear la azúcar ok ok está perfecto no necesitan más azúcar si ustedes lo quieren un poquito más dulce pues ustedes le echan un poquito más de azúcar pero vamos para la iglesia por lo menos ustedes me ponen imperativos allí brincoteando así que vamos a esperar verdad ahora voy a poner mis dos tazas verdad de lo que es el la harina como le llaman la harina de moreno a mí me encanta esto cuando estaba en boston no se me gustaba hacerlo por la noche cuando me iba a acostar siempre me hace como una venita más o menos así yo le llamo una venita pero no es una venita se llama quits a mayo me salió ese inglés padre santo aleluya yo no yo yo el inglés mío está el español mío está malo y el inglés está peor bueno eso es así eso es así este inglés mío y ustedes van ir viendo verdad cómo se va después poniendo le echamos seis tazas de recuerdan seis tazas de leche yo le voy a echar otra taza de leche o sea le echamos siete tazas de leche o sea le echamos siete tazas de leche y dos tazas de la harina de trit ok ahí está ahora sí voy a ponerle un poquito de lo que es la canela en polvo un poquito de canela en polvo no le echan mucha eso es todo un poquito eso tiene como que menos de media cucharadita el polvo de canela vamos a seguir meneando quería aprovechar para mandarle un saludo a David Jesús Rodríguez yo ya de Milwaukee él es original de Ponce David y yo teníamos el otro día estábamos me hizo reír mucho David gracias porque pasé una noche de verdad hablando con él realmente me goce con él me hizo reír estaba en su página mirando todo lo que tenía ahí y me reía con todas las cosas curiosidades que David tenía en su página David me había mandado un inbox diciéndome Ivón mira estaba haciendo los rellenos de papas y me estaba riendo porque él dice que como no tenía harina ni tenía en la maicera perdón no tenía huevo se le aparató el relleno de papas y yo me estaba riendo con él y le pusiste agua ay no se me olvidó lo tenía y yo ah ah viste tiene que seguir las instrucciones me estaba diciendo que yo soy tu fanático me encanta ver todo todos los días espero tu vídeo gracias David él me dice mira y porque yo le estaba diciendo que a veces a veces se me olvida la cosa porque él me estaba yo le digo de momento él me dijo algo y yo le digo eh vamos estaba hablando del pastelón y yo le digo no no es pastelón estoy en parada no no el pastelón que hiciste una vez para cuando tu hijo estaba en las clases de karate este que tú tenías una actividad que lo cocinaste y yo le digo ay si 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 y yo le digo David I'm sorry fue que me llegó el primo le digo él el primo alemán y él como pensaba que yo estaba hablando de una persona me dijo ah pues está bien yo le dije no el primo alemán se llama Alzheimer me dice porque no te llegue el primo cuando me vayas a saludar acuérdate de mi saludo David para ti este saludo también quería saludar a Lindy Echevarría de Peñuelas Puerto Rico Lindy también me deja unos comentarios muy bonitos en mi página Lindy que Dios te bendiga corazón y a Sandra Alme Sánchez esta es de Carolina Puerto Rico así que yo tengo muchos puertorriqueños verdad como suscriptores míos y quiero darles las gracias por su apoyo por sus palabras bonitas ve porque ustedes siempre están ahí conmigo oyéndome mis lo que era como digo yo a veces hablo mucho a veces no hablo mucho verdad a veces estoy media calladita hoy yo dije hoy no hoy voy a hablar porque ya las otras personas me han dicho Ivonne pero no estás hablando y te estamos extrañando cuando nos cuentas tus anécdotas de allá de Puerto Rico cuando te criabas con tu abuelita y cuando estabas en la iglesia verdad y eso es una muchas personas me están pidiendo el testimonio de cuando yo era esposa de Dionisio Muñiz verdad un pastor pentecostal así que muy pronto lo voy a tener verdad con ese testimonio mío esperando verdad en Dios que muchos de los que están por ahí siempre tienden a decir me estás juzgando no 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 yo voy a hablar de mi vida como esposa de un pastor y no estoy criticando a hablar de ningún pastor simplemente voy a dar mi vivencia lo que yo viví al lado de un pastor pentecostal como fue mi vida así que espérenlo muy pronto por ahí como dice los anuncios de las películas muy pronto en nuestros teatros cerca mi testimonio ay Dios mío ay 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 tengo un gallito temprano en la mañana cucurucu mi gallito puertorriqueño es que también es hora de desayuno miren mis hijos están durmiendo yo les voy a enseñar a ustedes que hora hay yo voy a seguir meneando aquí no voy a parar de menear porque yo quiero que ustedes vean verdad miren son las 6 y 27 de la mañana yo estoy haciendo desayuno porque ahorita a las 7 yo levanto a mis hijos no es porque van para la escuela hoy domingo es porque vamos para el servicio hoy es domingo de resurrección verdad y tenemos que ir a la iglesia para darle gracias a Dios verdad como todo día no solamente un día como hoy sino todos los días tenemos que darle gracias a Dios porque Dios vive y reina en nuestros corazones y eso es tenemos que ver estar en agradecimiento ante el señor verdad dándole gracias por por un día más de vida cuando nos levantamos lo primero que tenemos que abrir nuestros ojos lo primero que nuestro primer pensamiento y nuestra primera palabra tiene que decir gracias padre porque me diste un nuevo día aunque sea la mitad del día que vivamos verdad porque uno nunca sabe verá hasta dónde vamos a llegar y cuánto tiempo nos toca de vida pero es importante agradecer a Dios verdad cada instante de nuestra vida por nuestros hijos por nuestros nietos por ustedes mis amigos que están ahí mi familia recuerde que yo siempre le he dicho este es mi mi tema mi familia de YouTube ustedes cada uno de ustedes vienen siendo parte de mi familia de mi familia espiritual recuerde que verdad que Dios nos da una nueva familia bendito Dios por eso y ustedes son parte de esa nueva familia así ven como está quedando verdad mire que bonito entonces está cocinando ustedes sigan delendo ahí yo no los quiero aburrir porque si nos dicen este video está muy largo muy aburrido estamos a hablar mucho porque hay personas que yo oígame pero es que este gallito que tengo voy a tener que tosar bien duro delante de ustedes no, no quiero perdónenme ay ya tosí decir ay que fina tosí este jibón ay este jibón yo les digo una cosa yo tengo yo siempre he dicho mi edad yo no oculto mi edad verdad yo siempre digo yo tengo 57 años para la gloria y honra del señor y realmente mire yo me siento más que privilegiada yo me siento realmente bendecida como que Dios me ha bendecido me ha dado unos hijos maravillosos unas amistades maravillosas me dio ahora un nuevo amigo David David que me hace reír por las noches así que vamos a orar al señor para que el señor le consiga una una parejita a David tiene solo me dice que tiene solo un año así que David vamos a orar para que Dios te dé esa pareja idone a esa pareja ideal mire esta es la espesura verdad que queremos ya está comenzó el vino usted siga meneando el vino ahí déjame yo probarla por aquí mmm oh my god me va a hacer el fueguito por aquí así que si queda mire que bonita esta es la espesura verdad así que tiene que quedar así que yo voy a apagar voy a tapar mire hablamos hablamos el tiempo que se tuvo de cocción eh nuestra farina nuestra avena nuestros crits ¿verdad? siempre el puertorriqueño dice mira la la avena no es avena pero el puertorriqueño así le dice mmm es rica mmm yo creo que voy a desayunar tempranito son las 6.31 ya está bien está ready voy a a levantar mis hijos le voy a servir el plato que ustedes vean como será el plato que yo me voy a comer así que regreso aquí tenemos eh nuestro desayuno ¿verdad? le ponemos así para adornar ¿verdad? mire que bonito hay ahí tenemos nuestro desayuno vamos a dar un close-up ahí está voy a tratar de tomar una foto porque estoy tratando de tomar una foto usted se me cae el la cámara tenemos a Elsa a comer ay le vi la cara y elsa le dijo elsa que tengo mira la carita de Elsa mira la boca le dije elsa te tengo que coger un vídeo porque que es hora de dar ponedlo yeah Ella me dice, mami, thank you, it's good, it's good, you like it? Miren, yo se come ese plato completito de avenita, de crepe. Siéntate, baja los pies. Y la chiquita también se comió su plato. Miren la barra que tiene en su cara. Yeah, it's good, eh? Yeah. This is Karina, sirviendo su desayuno para ponerse ready para la iglesia. Ahí está. Good morning, Karina. Ya Elsa está terminando casi todo. Uh, mire eso. Esa nena comió todo. Tome todo esa niña. Hey, finish. We have to go. Elsa. Yeah, we have to go to church. Finish, yeah. Last one. Hey, last one. Finish. Finish. Yeah, that's the last one. Hurry up. Oh, wow. Yeah, last one. Oh, wow. Yeah, finish. Finish. Yeah, eat it. Oh, wow. Good job, Elsa. Really good job. You were fine. Yes. Not a princess. Princess. Look at her. She said, Mommy, I don't want to be in the video like that. How was? Good? You were good? You were good? What's that? Yeah. What's that, Elsa? Elsa. Elsa. What's amazing? How did she get into this before? You know the other queen? Look at the queen you have. Must be the king she took about. The queen she took us. Look at her. Look at her. His son. Look at her. I gotta get that full. What's that? Look at her. HHHH. Look at her. Too good. Look at her. el youtube diciendo esa lena que embarre se hace tan bella que esa lena y ese embarre que tienen mire esto es dando la sien los muchachos en puerto rico se hace más embarrado por eso no le pongo ropa por eso le mire le aconsejo cuando tenga un bebé dele desayuno antes de vestirlo o dele comida antes de vestirlo para que le puse un pañito ya ya se baño pero mire ahí está así que voy a terminar nos vemos luego hoy nos fuimos de un rico desayuno así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con limón